Exposiciones de artesanías y eventos artístico-culturales se llevarán a cabo dentro de la Casa de Cultura de Ixtapaluca en el marco de la fiesta patronal en honor al Señor de los Milagros a partir de este jueves 7 de mayo y hasta el próximo domingo 17. Las exposiciones programadas para estas fechas correrán a cargo de la profesora Amparo Molotla Xolalpa, iniciando este jueves en punto de las 5 de la tarde con la inauguración de la Muestra de Vestuarios Campirano. A lo largo de la semana se exhibirá una exposición pictórica de flores prehispánicas y se montará una recámara y cocina tradicional antigua para que la población en general pueda apreciar y recordar los utensilios y muebles que se utilizaban hace varios años. De igual manera, durante estos días se presentarán los diferentes talleres de la Casa de Cultura como el ballet de danza folclórica, de baile de salón, hawaiano, taipiano y de danza contemporánea. Será hasta el próximo domingo 17 de mayo que se lleve a cabo un homenaje dedicado a la profesora Amparo Molotla Xolalpa, quien ha dedicado parte de su vida en educar a niños con problemas de atención y que ha contribuido significativamente a fomentar y preservar las tradiciones mexicanas en Ixtapalucá. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.